Nos ilusiona poder competir con un equipo de muy buen nivel en su cancha y creo que va a ser un buen parámetro para saber dónde estamos y llegar a la mejor manera del campeonato. Un buen examen, un buen primer examen con estadio lleno, podemos tener un par de partidos de práctica, pero lo importante es seguir mejorando, ver los errores que podemos cometer, porque en todos los partidos hay errores, poder corregirlos y llegar de la mejor manera al primer partido del campeonato. Cualquier posición que sea en el medio campo me siento bastante bien, por lo que he conversado con Roberto me voy a utilizar ahí en la primera línea de volantes, donde también me siento bastante bien y espero cumplir las expectativas y poder aportar lo mejor. Gracias a Dios por donde pasé quizás me fue bien, para algunos mal, pero lo importante es que como persona creo que la gente que me ha visto me valora y como futbolista dejo la interpretación de cada uno, pero yo contento con lo que vengo haciendo.